Diez hombres en promedio son víctimas de violencia por parte de su pareja y más de 600 han sido atendidos por presunta agresión. Expertos señalan que debido a estereotipos machistas es notorio que los hombres se resistan a denunciar. Hay hombres que viven maltrato por parte de su pareja. Obviamente el maltrato a la mujer está mal, como el maltrato al hombre también está mal. Entonces creo que también se tendría que hacer general o mostrar al público también en esas situaciones. Solamente saben del maltrato a las mujeres manual de los hombres. Entonces me parece que sí falta como información sobre ese aspecto. Sin embargo, en Colombia existen líneas de ayuda para los hombres víctimas de violencia de género. Línea Calma es una línea telefónica donde los hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá podrán llamar de manera gratuita para ser escuchados y orientados en caso de ser víctima de violencia de género. Adicionalmente, también para aquellos hombres interesados en cambiar creencias o comportamientos asociados con el machismo, los celos y el control. La misma presión social, la misma sociedad machista y los programas sociales de visibilización de estos problemas que tienen el Estado o las entidades territoriales son más enfocados a que esos problemas salgan a la luz cuando son las mujeres las agredidas y no los hombres. La violencia de género incluye a hombres y mujeres y ambos son víctimas de violencia de género, así sea en menor proporción alguno de los dos.